Con el tema musical todo tiene su final del cantante puertorriqueño Héctor Lavoe. Amigos, seguidores y allegados al artista lo esperaban afuera del penal, donde posteriormente realizarían una caravana. Grata fue la sorpresa para todos y la impaciencia tomó su curso, cuando vieron salir por la puerta principal a Manuel Barret Martes, mejor conocido como Vaqueró, entre empujones, apretones de manos y manoseadas. La seguridad del artista logró subirlo hasta un vehículo donde ya tenían programada la Caravana de la Libertad, que recorrería la parte céntrica de San Pedro de Macorís. Al concluir la caravana logramos llegar con el artista hasta su vivienda familiar, donde de manera exclusiva nos concedió unas declaraciones, iniciando su conversatorio con la experiencia de lo que le había enseñado el tiempo en prisión. Al ser cuestionado sobre cómo se enteró del apresamiento de su esposa, la también cantante Marte Heredia, él mismo explicó cómo recibió la noticia, y de antemano aclaró que no la dejará sola en un momento como este, debido a que la ama y es la mujer que logró enamorarlo. Fue muy fuerte, fue muy duro. Fue muy duro enterarme, yo estaba durmiendo, al día siguiente me llamó uno de los compañeros y me hace el comentario. Y yo me quedé sorprendido, sorprendido, bastante sorprendido. Me bloqueó el apetito. Dentro de mis posibilidades, lo que la familia Arendt entienda yo puedo hacer, yo estoy a la disposición de una mujer que realmente me enamoró, me hizo enamorarme y en buenas y malas. Su familia lloraba de regocijo y a la vez saltaba de alegría, al saber que este ya estaba entre ellos, regándose la noticia de su libertad como pólvora en el pueblo, provocando que en menos de 10 minutos una multitud lo esperara en las afueras, donde les gritaban que saliera a saludarlos. En el recorrido del día de hoy fue notoria la presencia de productores musicales, así como también animadores de música urbana y viejos amigos de Vaqueró, con quien tenía tiempo sin compartir y que por cosas de la vida se había distanciado de ellos, pero que hoy le demostraron su amistad pura y sincera. En un reporte especial desde la ciudad de San Pedro de Macorís, para Telenoticias, Odalis Vega.